... Centro Comercial Bahía Plaza patrocina este programa. Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este plató de la Plaza Alta en Onda Algeciras Televisión... ...en el que en unos instantes vamos a comenzar ya nuestro magazine, nuestro programa... ...un magazine cargado de actualidad, de imágenes, de conexiones... ...porque en un ratito vamos a estar en la calle Tarifa para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente... ...que aunque fuera la jornada de ayer, se va a trasladar durante todos estos días... ...y durante toda la semana en diferentes actividades y talleres a lo largo de diferentes calles de nuestra ciudad. Vamos a estar hoy con Demersa Becerra, que ha sido pues la campeona en equipos a nivel nacional de puzle... ...vamos a estar en la 32ª edición de las Jornadas Taurinas... ...en la que Cayetano Rivera estuvo por aquí en nuestra ciudad... ...y en la que estuvo hablando un poquito pues de la importancia y de lo especial que es la Plaza de Toro de Las Palomas. ¡Los Paco! Sí, los Paco también van a estar con nosotros en este martes, porque es que los martes son para reírse... ...pero de vez en cuando hay que estar también un poquito serio, no sé hoy cómo van a venir los dos... ...porque como Paco viene del Rocío, lo menos viene cansadito. De todas formas eso lo vamos a ver aquí en un ratito en Onda Algeciras Televisión. Me voy a colocar a los periódicos, Javi, dale al play. Música Ya estamos de vuelta y como cada día tenemos... ...bueno, esa puerta que está por ahí sonando es la de Pedro, que está todo el día entrando y saliendo... ...y no sé yo las veces qué va a pasar por aquí, así que paciencia, señor, dame paciencia. Bueno, lo que le iba a comentar. Vamos a comenzar a conocer la actualidad periodística a través de los informativos de la comarca... ...concretamente del papel, gracias a los tres periódicos comarcales. Comenzamos con el periódico del Estrecho, La Nueva Verdad, que dice... ...el primer día del paro de la activa de Algeciras sin incidentes pero con los primeros desvíos. El 100% de seguimiento paraliza durante la jornada las dos terminales portuarias. Coordinadora avisa de que endurecerá su protesta si no hay acercamiento. La falta de urólogo agrava la situación del hospital inense, anuncia más movilizaciones. La fotografía para Cayetano Rivera, que habla de su vocación, tardía en las jornadas de tauromaquia. La ruta de latún tarifeño entrega sus premios paralizado en San Roque el desahucio de una familia... ...y desaparece huevos Montecalpe tras 36 años de historial. Vamos a abrir el periódico. Vemos la fotografía de la paralización de las grúas en la huelga que se está llevando a cabo en estos días en los puertos españoles. La oficina de exportaciones de la Junta cumple cuatro meses sus objetivos del año. Cayetano Rivera Ardoñe, el hombre que a los 28 años quiso ser matador de toros. Podemos gestionará que la plataforma, por tu seguridad, se reivindique en el Congreso. En la línea, los sindicatos quieren saber a qué funcionarios le ha sido reconocida la compatibilidad. En Gibraltar, nuevo servicio de atención temprana al embarazo. Los barrios Romero saluda a los nuevos 11 trabajadores que llegan gracias a los planes de empleo. Y en deporte, Mané deja la puerta abierta en el Algeciras Club de Fútbol. Pero bueno, ayer la noticia que dimos en Ondas, es decir, a Televisión, era que Mané va a jugar tres partidos en un equipo, en este caso, gibraltareño, para jugar la previa de Champions. Y después, ya sabremos, ¡viva Campo de Gibraltar! En la parte superior, vemos aquí sorpresa. Díaz ofrece a Valderas un cargo y descoloca a Izquierda Unida y Podemos. Seguimiento al 100% de la huelga de la Estiva paraliza la actividad del puerto. Fotografía a Cayetano, invitado de lujo, entregado los premios del atún y buscan todavía a un español tras el atentado en Londres. Fotografía aquí, nada más comenzarla a leer el periódico. Representantes políticos, en ese minuto de silencio, esa convocatoria, esa concentración por las víctimas del terrorismo. La huelga paraliza el puerto. Buscan un jefe de ginecología para el Hospital Punto Europa. ¿Cómo está la cosa, Dios mío? Es que da la mierda, la verdad. Calvente señala la transparencia en el proceso de planes de empleo. Día Dinamita, Izquierda Unida y, de paso, a la confluencia fichando a Valderas. Recuerden que Valderas era, en este caso, de Izquierda Unida en las elecciones pasadas anteriores, en el que estuvo gobernando el PSOE con Izquierda Unida en la legislatura anterior. Seguimos leyendo. Morata, Asensio y Nacho adelantan su incorporación porque mañana hay partido de la selección española. Y, al final, otro nombre, mismas pruebas. La hora llamada evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad sustituye a la prueba de acceso a la universidad. Y nos quedamos ya con el último periódico, en este caso, el Europa Sur. Cayetano dice, Es un privilegio torear en Algeciras, una gran plaza, fotografía central, huelga total en el puerto, sin negociación a la vista. Fotografía en su interior de la unidad de los estibadores. La avenida bloqueada por camiones durante la cabalgata por seguridad. En la feria habrá más agentes de la Policía Nacional por la estrategia que desarrolla interior por todo el país. La policía local controlará la fiesta con 70 efectivos diarios. El Ayuntamiento de Procese realiza mejoras en el Parque del Río Pícaro. Y Algeciras conoce a Cayetano en la apertura de las jornadas tabulinas, la 32ª, tengo que decirlo. Los turistas extranjeros elevan su gasto hasta un 15% en el mes de abril. Muestra de análisis en tiempo real. El laboratorio Lab Color de Coepsal sigue innovando y es el líder en transformación digital. Y es que se ganaría mucho tiempo con lo del tema de conocer los resultados pronto y, por qué no, antes. El 100 es una carrera de fondo, hay que ser constante, la parte final de la Europa Sur. Y bueno, nos vamos a la calle. Sí, nos vamos a la calle porque nuestro compañero Rafa se encuentra por la barriada de la caridad, ya que hoy están llevándose a cabo diferentes actos por el Día Mundial del Medio Ambiente, que fue el día 5 de junio, pero que se va a ir trasladando durante todos los días, ya que el Ayuntamiento ha realizado, realizar durante toda esta semana, actividades por el medio ambiente. Rafa, hola. Hola, José. Oh, que ambientado estás tú, ¿no? Pues fíjate, no te escucho muy bien, pero bueno, aquí ya la fiesta está montada. Como bien dices, me encuentro en la calle Tarifa, porque como bien ayer fue día 5 de junio, se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Algeciras ha organizado una serie de talleres que se celebra a lo largo de la semana aquí en Algeciras. Mira, para que veas un poquito, se están organizando diferentes stands, donde irán a participar diferentes niños de diferentes colegios, la mayoría de ellos pertenecientes al barrio de la caridad. Ajá. Y en unos momentos, pues vendrá seguramente el alcalde, la delegada de Educación y de Medio Ambiente, Laura. Ajá. Y mira, para enseñarte un poquito cómo está la situación ahora mismo, fíjate, la calle ya está muy ambientada, y no sé si escuchas, pero hay aquí ya música y todo. Qué bien. Y la calle Tarifa está ahí, pues fíjate. Bueno, Rafa, pues si quieres, en un ratito volvemos por allí y nos cuenta un poquito de primera mano esa información. Muchísimas gracias, Rafa, nos vemos en un ratito. Gracias, José. Hasta ahora. Nosotros nos vamos a publicidad y enseguida volvemos porque tenemos muchas cosas que contarles en el día de hoy. Hoy miércoles, hoy miércoles es lo que yo quisiera, ya miércoles, no, martes, martes 6 de junio, muchas cosas que contarles en la jornada de hoy. Música Centro Comercial Bahía Plaza patrocina este programa. Centro Comercial Bahía Plaza patrocina este programa. Música Tras esta pequeña pausa seguimos por aquí. Y es que yo sé que a Javi le gusta mucho el tema de la fauna, las floras y por eso sale desde las plantas. Cosas varias, al fin y al cabo, de nuestro compañero. Pero bueno, cada uno tiene su gusto. A uno le gusta mucho la Semana Santa, a otro le gustan mucho lo que son las plantas y los planos raros. El escorzo, el escorzo, el escorzo. Me dejo de pamplinas varias y seguimos. Nos vamos ahora con una entrevista que realizamos a la campeona por pareja de puzles a nivel nacional. Es una algecireña y ella es Demelza Becerra. Demelza Becerra, muy buenas tardes. Buenas tardes. Si yo te doy aquí un puzzle con mil piezas, ¿cuánto tardaríamos? Hombre, si meto uno con mil piezas tardaría por lo menos tres horillas. ¿Tres horillas? Buah. Bueno, de nuevo campeona, ¿no? En este caso por pareja. Sí. ¿Qué tal la experiencia? La experiencia genial, como siempre. Yo primero, a ver, voy a participar, está claro. Y a competir, además, porque soy muy competitiva. Me encanta ganar. Me encanta ganar. Lo siento, me gusta ganar y ya está. Pero voy a ver a mis amigos, que los veo de año en año en las competiciones, mis compañeros. Además, yo te conocí el verano pasado con esa exposición, bueno, ese campeonato que hiciste ahí en el Centro Comunitar José Luis Cano, que era un puzzle un fin de semana. ¿Cuánto estuviste y al final montaste el puzzle? Pues mira, estuvimos, en principio se organizó para hacerlo entre 100 personas y como máximo 48 horas. Pero nos quedamos con 40, no llegábamos a 50, pero lo hicimos en 46 horas. Buah. Eso sí, encerrados allí 46 horas en el Centro Documental. Sí, pero eso te moló. Hombre, estuvo muy chulo. Lo que pasa es que es verdad que a pesar de toda la publicidad que hicimos, nos quedamos cortos y mucha gente se enteró cuando ya había pasado el evento. Bueno, pues habrá que seguir entonces moviéndose el día que vuelva por aquí esta posible posibilidad. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué ha ocurrido este fin de semana? Pues mira, pues nada, en el Campeonato de España de puzzle, pues la categoría individual que he dado estaba, me costó la misma vida hacer puzzle, vamos. ¿Qué te pusieron? A ver. Mira, me pusieron un paisaje, que era el paisaje. No lo puedo olvidar, ¿no? Era muy bonito, era una calle, ¿no? Una calle con un edificio, muy bonito el paisaje, para no hacer más el puzzle, ¿vale? Entonces hay unos edificios a la derecha que están sombreados y la verdad es que me costó muchísimo hacerlo, no te voy a engañar. Que es de la octava, pero podía haber quedado la 250, o sea la última, porque me costó mucho. Pero en el de pareja hay un pique ahí muy gracioso entre los primeros de la competición cada año, son 245 parejas ese año. ¿245 parejas? Sí, y hay gente muy buena, hay gente muy buena, muy buena. Y ahí hay un pique simpático, la verdad. Este año has quedado tu primera, el año que viene dejame a mí y cosas así. Y estuvieron pues todo el mediodía, porque el individual fue por la mañana y el de pareja fue por la tarde. Y estuvieron durante el almuerzo y eso diciéndomelo, este año viene flojilla, este año viene flojilla. Y yo me motivé, dije que vengo flojilla, ¿de qué? Este año vengo ya que a dar los dos. Y después que en pareja voy con alguien, que es mi compañero, Ángel, que este año ha ganado los dos primeros, el individual y el de pareja. Entonces como él dice, él dice que yo soy el 70% del equipo, y dice, pero no, aquí somos el 50% y el 50%. Por ejemplo, individual, la que quedaste octava en ese ranking de 200 personas aproximadamente, ¿no? 225. 225. ¿Cuántas piezas? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? De un puble de 500 piezas. ¿Un puble de 500 piezas? De 500 piezas. El primero que se clasificó, que fue Ángel, tardó 43 minutos en hacerlo. Y yo que quedé la octava, pues tardé una hora, creo que fue una hora y poco, una hora y un minuto o una cosa así. Y el de pareja, pues hemos tardado 34 minutos. ¿Y cuántas piezas también? De 500 piezas también. ¿De 500 piezas? Tenía una dificultad añadida, que es que de las 500 piezas, pues yo calculo que unas 200 era un celeste del cielo. Era muy homogéneo, era todo el mismo, Colón parecía, pero bien, bien. Trabajo en equipo bien repartido. Sí, ¿no? Y después me pregunta, ¿entrenáis mucho? Mira, hemos hecho en nuestra vida juntos tres puzles, los tres campeonatos que llevamos. Él vive en Soria y yo aquí en Ajeciras. La verdad es que no tenemos mucho tiempo para entrenar juntos. ¿Cómo no? Pues no. Déjame verlo, ¿no? Sí, claro. Ten cuidadito con él, ¿vale? Si lo veo así para no manchar mucho con los... No voy a mancharlo, después lo limpiamos. A ver, categoría pareja. No sé si se puede acercar por aquí. Bueno, ¿me pongo por aquí mejor? Para que lo pilles en una de esas cámaras robóticas. Fantásticas. Si se cambia la cámara, yo creo que puede salir mejor. Ahora, aquí. Aquí, este es. El de una algecireña, el primer premio, categoría, por pareja. Para que después digan que aquí no hay arte. Bueno, te lo devuelvo. La última vez que vine no te traje ninguno y digo, esta vez te voy a llevar este. Es distinto este año. Oye, me imagino que con este tipo de actividades puede tener una mayor repercusión ya no solamente en tu entorno, sino también en la comarca, ¿no? Porque se puede interesar gente para el mundo de los puzles, que es muy bonito, ¿no? Sobre todo cuando te equivocas en una firma que no entras. A mí es que me encanta hacer puzles. Además, que soy muy nerviosa. Y a mí el sentarme a hacer un puzle es que me relaja. Me relaja muchísimo. De Madrid me he traído 29.000 piezas. 29.000 piezas. Me he vuelto loca. Me encanta. Entonces, aquí no lo encontramos. Aquí no hay puzles. No hay sitios donde tú puedas ir y adquirir un puzle. Encuentras unos muy corrientes, diría. Y a mí esos puzles, pues la verdad es que no me cunden. Porque yo me compro un puzle de mil piezas para hacerlo en tres horas. Pues eso no... Entonces me compro un puzle muy grande. ¿Sí? ¿Me has dado cuenta? Muy grande. Bueno, y una vez que los montas, ¿qué haces? Pues lo hago... A ver, para que te hagas una idea. En el tamaño de un folio, pues hago imágenes con el... O sea, recorto el puzle, diríamos, entre comillas. A piececitas los voy poniendo en folio y los guardo. Entonces me he comprado un 13.200, que es muy poca, ¿eh? Esas son pocas piezas. Me han regalado, me han regalado un 9.000, que me encanta, que es una imagen de Nueva York, que me gusta muchísimo. Y después de un trofeo, de todas las cosillas, 29.000 piezas. El coche cargado. No, ya veo. Cargado de piezas, mejor dicho. Nunca había visto un coche con tantas piezas. El mío siempre va con piezas. Se fue a Madrid lleno de piezas y se vino lleno de piezas. Demenza, ¿tú apuestas, o en este caso este tipo de campeonatos, son los puzles de toda la vida o os está imponiendo ahora el puzle este en 3D? No, este es el puzle de toda la vida. Porque el puzle de 3D tiene... Algunas veces es más complejo que hacer uno de estos y otras veces es mucho más fácil porque vienen las piezas numeradas o te viene un guión de cómo hacerlo. Este no. Este te lo van y búscate tú la vida, ¿no? Ve haciéndolo como tú puedas, buenamente puedas. Es cuestión de, yo qué sé, a mí me gustaría, la verdad es que a raíz de cuando hicimos el puzle este que tú has dicho, el 40.320 piezas, hubo mucha gente que se interesó y tengo mucha gente de Ajecira ahora mismo que me pregunta, ¿qué? ¿Para cuándo vamos a montar otro? ¿Qué? ¿Cuándo vamos a hacer? La verdad es que se anima muchísima gente y he conocido a gente que me ha llamado mucha atención. He conocido a una señora en el encuentro, claro, como vine a verte antes, pues conocí a una señora en el encuentro de aquí de Ajecira, una señora mayor, bastante edad. Entonces decirte, pues sabe que las mujeres no decimos la edad. No. No hace falta, ¿eh? No hace falta. Entonces la señora esta me dijo que llevaba toda su vida haciendo puzle. ¡Wow! Dice el marido, yo lo que hago es que cuando hace uno le doy otro de los primeros que hizo y ya no se acuerda. Dice, la tengo siempre, ella siempre está ahí con su puzlecillo alrededor de piezas. Y la verdad es que tengo su teléfono, vamos. Y no hace mucho me acordé, digo, voy a hablar con esa mujer porque me encantó. Pero en ese momento no podía atenderla, como se merece esa señora, pues no podía en ese momento. Pero lo voy a hacer. Y un montón de gente a Ajecira que se acercó. ¡Ay, pues a mí me encanta ese puzle! Yo es que no lo sabía. Y por eso te he dicho que mira que le damos la publicidad, que le dimos bastante, pero siempre hay alguien que no se entera. Demensa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por este premio y sobre todo pues que sigas apostando por ese mundo tan apasionante lleno de fichas y de piezas. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias Demersa Becerra. Enhorabuena por ese premio conseguido para ti personalmente y sobre todo por representarnos a la ciudad de Ajecira. Cambiamos de tema, nos vamos de nuevo a la calle. Concretamente a la calle Tarifa, que allí dejé al inicio del programa a Rafa y no sé si sigue por allí o no. Rafa, ¿por dónde andas? Hola José, efectivamente sigo aquí en la calle Tarifa porque hoy la cosa está aquí bastante animada. Cuéntanos. Hoy se encuentra con nosotros Laura Ruiz, que ya lo de Laura y yo es aparte porque coincidimos mucho y hoy ella como es la delegada de Medio Ambiente nos va a contar un poquito sobre esta iniciativa que se está celebrando a lo largo de toda la semana. Concretamente hoy es la fiesta del Medio Ambiente, ¿verdad? Correcto. Hoy estamos durante todo el día en la calle Tarifa con la fiesta del Medio Ambiente. Esta mañana se ha hecho entrega de los premios de los microgelatos, el primer concurso titulado Algeciras y el Mar y quisiera agradecer por supuesto al patrocinio del Centro Comercial Corte Inglés Bahía de Algeciras que ha cedido los premios gentilmente y bueno, si los patrocinadores sabemos que muchas veces pues no sería posible realizar ningún tipo de estos eventos. Hemos contado con la colaboración de muchos colegios y hoy se encuentran aquí haciendo diversos talleres medioambientales todo con material reciclado para que también los alumnos pues tengan desde pequeños esa conciencia de que con pequeñas acciones podemos cuidar nuestra casa, nuestro entorno donde viviremos nosotros y sin duda las generaciones venideras. Y te iba a preguntar, porque yo he visto que hay aquí muchos colegios, son todos colegios próximos al Barrio de la Caridad tengo entendido, ¿no? Porque esto entra dentro del proyecto este de reforma del Barrio de la Caridad, ¿me equivoco? Correcto. La visita en concreto pues ha hecho este colegio, el Colegio San José Virgen de la Palma más conocido por todo el algecireño como el Colegio de las Adoratrices pero si bien el concurso de microrelatos ha estado abierto a todos los colegios que hayan querido participar de hecho las dos ganadoras que han sido resultadas en esta ocasión han sido del Colegio Puerto Blanco de aquí de Algeciras. Y yo me había informado un poquito que esto de entre taller y taller y grupo y grupo van a ser como una especie de gincana, ¿no? Algo así tengo entendido. También, lo que se trata es de convivir, de que se diviertan, de que aprendan con el medioambiente como decíamos respetándolo, aprendiendo a que una acción que hagas sin darte cuenta puede llevar a cuidar ese entorno en el que vivimos y, bueno, no tiene por qué estar reñido el aprender con el divertirse. Pues muchísimas gracias, Laura, por atendernos. Rafa, dime. ¿Le puedes poner el pinganillo para decirle una cosita a Laura? Sí, Laura, un momento, espérate, Laura, que quiere hablar contigo. Ponte por aquí el pinganillo. Ahí. Buenas, José, dime. Hola, buenas tardes, señora delegada. Buenas tardes, dime, ¿qué tal? Encantada de hablar contigo. Igualmente. Por cierto, mañana vienes por aquí para hablar contigo. Cuando tú me digas, cuando tú me digas, hay que promocionar toda esta gran semana del medioambiente, que son más de diez días en los que un equipo de trabajo entero se ha volcado día y noche para ofrecer a todos los algecireños un completísimo abanico de actividades, José. Laura, ¿los algecireños respetamos el medioambiente? ¿Nos está costando un poco más o todo lo contrario? Bueno, yo creo que cada vez, afortunadamente, hay más conciencia de que debemos respetar el medioambiente porque repercute, sin duda, en el beneficio de todo. Lo que una persona pueda hacer repercute en su propio beneficio, en el de sus hijos y en el de las generaciones venideras, que sin duda es por lo que estamos luchando día a día. Laura, un besito muy fuerte. Muchísimas gracias por esta iniciativa. A vosotros, un abrazo, José. Hasta luego. Rafa, muchísimas gracias por tu conexión. Te dejo que sigas por allí, Rafa, y que nos sigas traiendo material. Bueno, no, José, para los diversos días. Que aquí tenemos también, que me están informando que por aquí se encuentra quién. ¿Cómo te llama usted? Juan Manuel Llamas. Juan Manuel Llamas. ¿Y usted es el encargado de qué? Yo soy el responsable de la empresa que ha organizado todo esto, de Sostenibilidad de Proyectos Ambientales. Y bueno, hemos liado un poco todo esto con la ayuda del ayuntamiento. Y esto, quería yo preguntar, ¿es la primera vez que se celebra una semana de medio ambiente, así tan a lo grande? Mira, normalmente se celebra un día de medio ambiente. Como nosotros sabemos, el 5 de junio es un día de medio ambiente. Pero semanas como tal, bueno, en algún caso se va a dado, pero tan intensa como la que estamos viendo aquí, la verdad que en mi memoria no consta, ¿no? Bueno, pues por un buen paso, ¿no? Porque esto es por primera vez, pero que sea por más años. Es una cosa necesaria. Todo desarrollo, como estamos viendo, que es un programa de desarrollo, todo tiene que ir abarcado con el medio ambiente y con el medio ambiente integrado. Y bueno, empezando por los más pequeños, ¿no? Que son realmente, como bien comentaba Laura, las generaciones venideras, ¿no? Hay que enseñarles a respetar el medio ambiente. Y además somos los mejores profesores, los pequeños. Los más pequeños son los que enseñan a los mayores que no han tenido la oportunidad de aprender cómo se están aprendiendo hoy día esos valores, ¿no? Vale. ¿Y cuándo acababa esta semana? Era hasta el sábado, ¿no? Hasta el sábado. Hasta el sábado. Pues muchísimas gracias por atendernos. A vosotros. Gracias, hasta luego. Bueno, José, esto es lo que hemos visto aquí, fíjate. La sábado de medio ambiente, lo que te estás perdiendo. Sí, tú ahí afuera de la calle y yo aquí encerrado. Anda, anda, no tiene tu morro. Bueno, estoy pasando una calor curiosa, pero bueno. Sí, sí. Pues nada, José. Escúchame, darte una vuertecita con Monse por ahí y tráete material para los días que vienen, ¿vale? Vale, estupendo. Venga, gracias. Hasta luego. Adiós, José. Nosotros continuamos y nos vamos ahora hasta el edificio Escuela, porque ayer por la noche se iniciaron o se presentaron o comenzaron, como ustedes quieran llamar, las 32ª Jornadas Taurinas. Además, quien abrió el acto fue el alcalde de nuestra ciudad, acompañado por una de las grandes figuras del toreo, sobre todo mediáticamente. Estamos hablando de Cayetano Rivera Ordóñez. Se encontró muy a gusto. Él mismo lo dijo. Yo quise ser matador de toros a una edad tardía, con 28 años. Estuvimos con él y nos contó lo siguiente. El alcalde de Algeciras ha impuesto al torero la insignia de la ciudad, al tiempo que le ha agradecido su presencia en este foro. Cabe destacar que Cayetano va a hacer el paseillo en el Coso de las Palomas el sábado de cierre de la Feria Real Algecireña, el 24 de junio, junto a Morante de la Puebla y David Galván. El diestro agradecía el gesto municipal y, posteriormente, junto al periodista y responsable de comunicación de la empresa Lances de Futuro, concesionario de la Plaza de Toros al que Cireña, José Manuel Laza, intervenía con el tema vocación y vida de torero. La segunda cita de las jornadas está dedicada a la figura del veedor, Emilio Mera, en el recuerdo. Cuenta con las intervenciones del matador de toros José Luis Moreno, el ganadero Manuel Ángel Millares, el empresario Carlos Corbacho y Victoriano Mera, aficionado y hermano del homenajeado, todos ellos moderados por el crítico taurino Bernardo Prado. Sí, es verdad que es una plaza que siempre ha sido muy simbólica para mi familia, para mi abuelo era una plaza donde le encantaba torear, pero yo siempre evadí un poco esa plaza porque no sabía cómo me iba a encontrar con las circunstancias que ocurren en esa plaza. Yo soy más de silencio y más de... Pero bueno, sí que, por otro lado, me hace mucha ilusión, la verdad, debutar en esa plaza donde tantos triunfos obtuvo mi abuelo. Mi abuelo ha sido el torreo de la historia que más tarde se ha estado anunciado en esa plaza de toros el mismo año y mi padre también ha tenido muchos triunfos ahí, ¿no? Y además coincide con que este año es el 50 aniversario del debut de mi padre en Pamplona. Así que, bueno, voy con ilusión. No sé luego allí cómo surgirá todo porque es una plaza muy especial, muy diferente a todas las demás y, bueno, pues cada torero quizás reaccionemos de una forma distinta, ¿no? Yo voy con ilusión, que es lo importante para ir con ganas e ir contento, motivado. Y, bueno, a partir de ahí, pues que envistan los toros y a ver qué pasa, ¿no? Centro Comercial Bahía Plaza patrocina este programa. Centro Comercial Bahía Plaza patrocina este programa. Ya estamos de vuelta y vamos a saludar... Oiga, ¿dónde va este hombre? ¿Dónde va este hombre? ¿Dónde va este hombre? ¿Dónde va? Oye, falta de respeto, pasar por delante de una parte... Hay que ver... Las cosas... ¿De qué te va a esperar de un tío chiquitito con tirabuzones? Las cosas de directo. Oye, oye. Bueno, a lo que iba, señoras y señores. Estamos ya en la última parte. Han visto ustedes la falta de educación que ha tenido nuestro compañero Pedro. Irá corriendo porque hoy es el día, como estamos diciendo, estas semanas se está celebrando en nuestra ciudad el Día Internacional del Medio Ambiente, pues iré a cubrir algún acto, pero vamos, el tío ha salido con las copetas en el pompi, en el pompi. Cricando. Señor Antonio Rodríguez Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Yo te cambio que te... Carmelo Carrascal, muy buenas tardes. Dame lo que tú quieras. Oye, oye, oye. ¿Cómo está usted, Alfonso? Muy bien. Juano. Bien, ¿no? ¿Juano? Muy bien. ¿Qué tal el Rocío? Muy bien, gracias a Dios. Muy cansado. ¿Hoy tiene el Santora este malamente? Sí. Muy bien. Me ha cansado, ¿no? Hombre, ¿cómo va a cansar si ha estado todo el día durmiendo? ¿No me creen ustedes? Miren ustedes las imágenes. Miren ustedes las imágenes. Así vive Paco. En el Rocío. En el Rocío. ¡Hala! A dormir. Bueno, y tu porca tiene que hacer esa... Eso es la intimidad. Eso no puede. ¿Eso qué es? Eso es las literas y acostado. Y descansando, porque había venido yo de Rosario por la mañana y estaba... Estaba usted descansando. A las 7 de la mañana y fuimos. ¿Qué tal ha ido el Rocío? Muy bien, muy bien. Yo lo he pasado muy bien y ya está. Bien, ¿no? Bien, gracias. Vamos, tú vas siempre fuera de la fecha, ¿no? Sí. Ya hemos hablado para hacerlo cuando ya se vaya el verano. Tenemos yo un día... Paco quiere ir, entonces lo llevo yo a la ermita. Tengo la promesa de ir a la ermita sin Rocío. Que me gusta la tranquilidad cuando ya está ahí, para verla allá. Bueno, termina el Rocío, pero es que la semana que viene tenemos otro evento. Sí. ¿Esta semana que viene? La semana que viene. Ah, ¿cómo es? Pues es que viene el cuerpo. Sí, pero el cuerpo es el domingo. Bueno, pero se pasa el jueves, ¿no? Sí. ¿Y por qué hay ciudades que siempre lo han hecho los jueves? Granada, Cádiz, todo eso sí. ¿Y cómo es el refrán ese que tres domingos? Tres domingos hay en el año que reluce como son. Jueves santo, Corpus Christi y el día de la ascensión. No. ¿Pero no? Jueves santo, Corpus Christi y el día que nací yo. Ah, nada. ¿Que fue un jueves o...? El día de la ascensión. Pero no es un domingo, ¿no? Que son tres días que reluce. Tres jueves, tres jueves. Tres jueves. Entonces, el Corpus fue un jueves, no es un domingo. Un jueves, no, pero es que aquí... Pero se celebra el domingo, para que puedan ir los niños. Sí, pero este año cae un jueves. Sí, porque si no coincide con el domingo recibe la feria. Claro, pero es el domingo, es la procesión, ¿no? No, no, el jueves. Ah, lo van a sacar, porque otro año pasó eso también. No, no, otro año pasó eso también. Tú no me escuchas. Entonces, el jueves estamos de procesión. Y al día siguiente, ¿qué pasa? Eh, pregón. ¿De qué? De la feria, real. ¿Y quién lo da? De el tío más grande. ¿El tío más grande? Un tal Paco, Rodríguez, Rodríguez. ¿Y qué? Área del Cortina. ¿El más grande? ¿El qué? Área del Cortina. Pero yo de chico me acuerdo de gasolina. Sí, bueno, eso era. Hace ya mucho tiempo. Cuando mi padre estaba en la gasolinera. Vale. Pero ya luego, como ya empecé, ¡ay, pues mira, Paco, el musoso que hace las Cortinas! En la Cortina, en la Cortina, en la Cortina, Paco Cortina. Igual no me muera, Paco muerto. ¿Tú siempre la has conocido por Paco Cortina o Paco Gasolina? No, no, Paco de la gasolina me ha conocido. Paco Gasolina. Porque yo iba a la ideal, a comprar los zapatos. Sí, a comprar los zapatos, cuando yo estaba allí. Paco, ¿tú qué esperas del pregón? Que lo tenemos ahí. Del pregón, si lo da Paco, va a ser maravilloso. No, a ver si luego me equivoco. No, no, no te equivoco porque te vamos a estar ropando todo el mundo. Hacemos el calor, ¿eh? Hacemos el calor. No importa, hablemos frescos. Hablopado. Pero tú tienes sentimientos y vas a hablar de tu tierra, de Algeciras, de lo nuestro. Hombre. Y entonces todo el mundo te va a amarropar. Y tú no te vas a equivocar. Si te equivocas, es una cosa tuya, es una anécdota tuya, es como una cosita graciosa que tú vas a decir. Yo voy a poner mi corazón. Exactamente. Y todas mis ideas y todas mis cosas. También debes comprender que yo soy una persona que no tengo estudios y no soy poeta ni soy de nada. Soy una persona humilde y una persona del pueblo, ya está. Pero Paco, ¿a ti qué te ha supuesto? ¿Una alegría muy grande? A mí una responsabilidad muy grande. Porque aunque tu pueblo te quiera mucho, pero también hay que darle encanto y hay que darle gusto a tu pueblo. Tú no, porque te aprecia y la gente no va a hacer un zarabaco en el alto de un escenario. No. Un zarabaco. No, tú no lo vas a hacer. A pesar del tiempo, no. ¿Un zarabaco qué? Yo qué sé, esto es una cosa que yo... ¿Te ha sacado? ¿Te ha enterado? Pero tanto ha cambiado la feria de la que usted conociste y al día de hoy. Oh, no hace falta preguntarlo. ¿Cómo que no? Hombre, porque cambia muchas cosas. Yo solamente he visto dos cambios. Una que estaba en las casetas arriba y ahora están abajo. Ya está. Es el cambio que yo he visto. Y las portadas. La feria del Carvario era muy bonita. Antonio Gintero, esa ciudad, unas portadas preciosas. Y las carrozas, siempre, Antonio, siempre. A mí me ha gustado mucho la feria en el Carvario. ¿Tú llegas hasta conocer la feria en el Carvario? Sí, yo tengo más edad que... La feria del Carvario. Saliendo de los toros la gente, se bajaba a las calinatas y estaba la feria ahí, detrás del casino cinema. Pero esa plaza de toros, ¿de qué año puede ser la de las palomas? Pues ya veis, si hace años. Eso no tienen que haberla tirado nunca. Pero las palomas la de allí, ¿no? La perseverancia. Eso os digo, las palomas la de allí. Y la perseverancia, ¿en qué año se tira? ¿A final de los 70? Yo no me acuerdo ya. Porque a mí me da tan mala lesión. ¿En los cursos, las cosas que han quitado de mi pueblo? Es una lástima haberla quitado. Eso tiene que haberse un centro comercial. Ahí tiene la de Ronda. Haberla cerrado. La de Ronda tan antigua. Tú entras y hay exposiciones de toreros, de cosas. Pero como aquí no. Los bajos, haberlo arreglado, haberse un centro comercial de todos los bajos. Y haberla cerrado para dar espectáculo y para dar cosas. Y eso no se ha quitado nunca. Dicen que alrededor de la plaza de toros había unos jardines muy bonitos. ¿Jardines? ¿Tú no has visto alguna posta? Te he visto fotografía. Una posta te he visto trae ellos. Y estaba el esquiojo de veneno que pone unos caracoles que no veas. Y Tacita también estaba allí. Era todo muy espectacular porque por frente estaba el asilo. El asilo de los viejitos salían a dar una huertecita por la plaza de toros. Se sentaban los banquitos que había. ¿Y después qué pasa? ¿Se tira la plaza de toros? Ya está. Ya está. Un marfario que tiene. Que todo lo que pone, todo. Ahora parece que esta plaza que han puesto está un poquito... Sí, pero si mago, ¿cuánto tiempo duró la plaza? Nada. Nada. Ahí pusieron las limas, pusieron un vaso a las criaturas y eso no tuvo aceptación. Pusieron una joyería tampoco. Total. Pero no. Y ahora hay una que parece una parada de... Una estación de autobuses. Parece aquello. Lo que hay, ¿verdad? Aquí en la agencia, yo no sé los arquitectos, las cosas han tenido un mal gusto porque hay que ver la plaza que hicieron al lado de Don Ventura, al lado de la sacristía de La Palma. Sí. En vez de ser una plaza... La plaza de San Bernardo, ¿no se llama esa? Yo qué sé, yo cuando la mire veo aquella UCI allí, que aquello parece... ¿La qué? La que es una UCI. La que está le di a aquello, parece una UCI. Pero porque ahí hay joyas, ¿no? Pues joyas, pues será lo que le hacen la gente de casa a la joya que le tiran piedra y está el cristal roto. En vez de haber puesto una plaza sevillana bonita o unos bancos bonitos, unas farolas bonitas en un centro de un pueblo andaluz. Anda, hombre, por Dios. Y luego aquella fuente allí, cogiendo humedad, como no tiene humedad la palma, ya se están llevando hasta el metal que pusieron, ya se lo están llevando, ya se han llevado una parte. Anda, hombre. Hay una plazoleta bonita, acogedora. ¿El otro día fue...? Yo en mi pueblo no sé. Fue en las noches de las velas de Jerez, de Bejer, que es una fuente muy parecida a la... Sí, sí, a esta. Ah, sí, sí, sí. ¿Toda la plaza llena de velas? Un poquito más chica, pero igual, igual. Igual. Una copia, ¿no? Sí, una copia de... Pero yo no, yo ya... Y ahora están arreglándolo ahí en el callejón de Ríos, de Millán. Y ahí te ha cogido eso ahí. Esa casa con lo linda y lo bonita que era. Cuando se termina eso ahí todo... Tiene un patio precioso, una carrera de marco. Sí, sí. Pero, en fin, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y ahora tienen que tirar el palco y la escalinata. Ahora, ¿y eso? ¿Qué piensan ustedes? Mira, yo no quiero hablar. No, esa calle, esos pisos que están todas gritas, ahora cuando eso se metan ahí las camas... Se van a mover más todavía. Se van a mover más todavía. Sí, pero yo recuerdo esa escalinata cuando era más pequeño, que por allí, por desgracia, había gente orinando. Bueno, pero porque no había un guardia. Allí en todos los parques ha habido siempre un guarda. Sí, pero eso no es un parque, eso son unas escalinatas. Bueno, pues allí un guarda. En la Plaza Alta siempre ha habido un guarda. Para los niños de las pelotas que tú no puedes pasar. Los chiquitos tienen que jugar, pero tú vas una persona... Allí una pata, una señora con una pelota, una señora mayor. Eso no es para jugar, eso es para un recreo, para jugar parque. Pero después nos quejamos que los niños no juegan a la calle. No, pero la calle es una cosa y la Plaza Alta otra. Porque hay personas que van viejecitos hasta allí a gusto y tienen que estar así. ¿Así van por la calle? No, no, porque la pelota... Los chiquitos, claro, ellos son inocentes y no saben... Y le dan... Todo el mundo tenemos que jugar. ¿Y la Plaza Alta cómo la veis? ¿La veis que van cogiendo otra vez...? No, sí, la Plaza Alta está muy bonita y muchas personas que van. Lo digo porque como están abriendo por allí locales ahora... Sí, ahora están... Y comercio parece ser que se quiere resumir. A lo veis, a lo veis, a lo veis tampoco. Yo la verdad me gusta que el centro se levante y que haya todos estos comercios que se abran, aunque sea cuando llegue ahora la fiesta de Navidades, que esté abierto durante esta temporada, que la gente que tiene locales que lo abran o lo alquilen, aunque sea nada más capaz de este tiempo. Yo ahora tengo un problema cuando pongan el mercadillo, porque yo en el cañón de Rí, la señora que me deja el local para meter yo las cosas del mercadillo, ahora con los que están haciendo ahí lo de Millán, yo no puedo pasar con el carro. El carro más ancho que... y voy a estorbarle a las personas que pasen. Entonces estoy intentando de que aquellos locales que hay alrededor de la Plaza Alta, a ver si una persona con buen corazón me lo deja para los días que yo voy a poner el mercadillo de octubre a enero, porque es que no sé dónde lo voy a poner, no voy a poder ponerlo. Y hay una lástima, muchos locales cerrados, que por lo menos darle un poco de movimiento. Y yo voy a estar a ver si veo alguno de los dueños de por allí. A ver si te prestas hasta que no lo alquiles el que está al lado del Mercedes, donde estaba la peluquería. Si no es ese otro de por allí, que hay muchos cerrados. Tú lo metes allí, que lo alquilan, pues lo saques ya. Pero mientras que está aquello vacío... Habla con él, porque mira, primero fue en el casino, que me dejaron la parte de abajo, me dejaron el casino y me dejaron el hueco allí, pero como ya quitaron aquello, lo vendieron, pues entonces esta señora, no sé si es familia de Miriam o algo, no me acuerdo cómo se llama, me dejó el local en el callón que cruza el callón de Rí. Y gracias a Dios, pues ahí he estado yo haciendo todos los tres meses esto, pero ahora me veo que yo no puedo pasar con el carro, que hago yo con el mercadillo. ¿Y dónde está el bingo, aquel hueco que hay, el zola tan lindo que hay? Sí, hay muchísimos locales cerrados. A aquel zola es muy bueno, que allí está vacío, que no lo utilizan para nada. Yo quiero hablar, incluso a ver si veo a Pepe Gasque, lo que tiene allí de la fotografía, con la hija o con él. Ah, también, un sitio muy bueno. Claro que está allí mismo, que yo pongo el fútbol allí y... Es que nada más que son para dos meses o tres. Ya está, y además son días nada más para poder sacar algo, para vender y comprar juguetes nuevos. Y me voy a ver que no voy a poder ponerlo, porque es que no tengo sitio. Es una lástima con tantos locales. Yo lo que más siento es que haya tantos locales cerrados en el centro de Argueciras. Que no se les dé a decir a esa vida que tenía antes. Yo me acuerdo cuando era joven, que esas calles anchas, paseando en otros días, veíamos siempre a la misma persona. Dios, hola, porque todos los días estábamos dando vueltas. ¿Una calle ancha abierta con coche o sin coche? No, no, había coche y todo. Pasaban coche por allí. Había coche y todo. Y por la Plaza Arta también pasaban los coche. Y los domingos yo me acuerdo que desde el Piñero hasta los de Nogues, la cuesta nunca la bajábamos. Llegábamos y dábamos otra vez la vuelta. Y ahí estábamos la palma real comiendo pipa, comiendo cosas de estas. Pero es que ya está todo perdido. Y si encima no te van a abrir locales, pues yo qué sé, alquilarlo aunque sea para vender esos tres meses cualquier cosa. Después llegan un fin de semana por la noche y sobre todo en verano y me estoy dando cuenta que al inicio de la calle convento hay unos bares y están llenos. Claro. ¿Alecina necesita a lo mejor más hostelería? Hombre, no más hostelería, sino que le demos cosas a la gente para que nos diga, es que yo me tengo que ir a otro, no voy a inventar nombres, me tengo que ir a otro sitio porque aquí no hay nada. Ahí no hay nada porque tú no estás. Si tú te vas, ahora, está tú para que esos bares y esas cosas estén abiertos. Yo cuando me pongo en el Mercadín de la Plaza Arta hay movimiento. Hay movimiento y después el ayuntamiento se trae cualquier espectáculo de los que hay y la gente va. Yo me he traído unos años, que gracias a Juanací, que le doy las gracias ya por todo, me pone un escenario y yo me traigo gente para que esté y que la Plaza Arta se da su movimiento. Y eso es lo que voy a hacer. Así que la gente llegando el viernes se quitan del medio. ¿Desaparece? Hasta el domingo por la noche. Y te dicen, es que no hay nada, no hay nada porque tú tampoco estás. Antes no había nada y nada más que contar una huertecita. Ojalá, pasaba toda la tarde y nada más de agosto. Claro. Y no había tanto dinero como hoy. Claro. Si no hace falta... Se quitan del medio por la feria. ¿Se van de viaje? Sí, pero ahora parece que ya es menos, ¿no? Esto de trabajar ya el lunes, ya no tenemos el lunes ese famoso de reserva. No, se van. Cualquiera dice a mi mujer, vete de viaje en feria. Porque a tu mujer le gusta mucho la feria. A mi mujer le voy a poner un puesto de turrón o de esto de algodón porque no sale de la feria. Con las amigas comen de aerobis, de... Cuatro días o cinco... De costura, de costura, de feria, agradable para... ¿Es una vez al año? La feria es para tú tener a tus amigos que los ves, que eso, que lo otro. Y todos los años me traigo yo gente... No, a la feria nos tomamos allí algo. Venga, vamos a ir a comer a la feria. Hombre, claro. Yo todos los años me traigo gente de fuera. Vienen unas amigas de Madrid. Este año van a venir mi sobrino, que quiere vestirse el domingo rociero. Le he dicho muy bonito que se venga. Se ha hecho un vestido especialmente en Huelva para traérselo para acá y estar el domingo rociero. Se tienen que ir el domingo por la tarde porque trabajan en el hospital por la mañana, al día siguiente. Pero van a venir, van a estar en la feria y eso es lo que hay que darle. No me acuerdo que en el Bar Manolo nos tomábamos las copitas. Ahí. En la avenida y luego cogíamos el secano para arriba, ¡pum! a la feria. ¿Desde el Bar Manolo? Allá bajo el lado del canal. Allí íbamos nosotros y nos tomamos. Allí íbamos nosotros y nos tomamos nuestras copitas. Y luego nos íbamos todos secando para arriba. Te tomabas la gaseosa. O cantando, o riéndonos, lo que fuéramos. Te tomamos una gaseosa. Pero desde ahí hasta allá antes... Entonces estaba en el Calvario. Ah, vale, que está un poquito... No, allí no, allí no. Y nosotros cogíamos, allí lo del Manolo, lo del Bar Venida, y cuando íbamos 5 o 6, veníamos por el secano para arriba. Me acuerdo que una vez nos vino la Policía Nacional donde íbamos tanta gente. Oigan, 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 oigan. Claro, con nada, con nada, comiendo pipas, simplemente. Hoy tiene que ser como botellones. No puede ser. Hay que darle vida al pueblo, levantarlo, que venga la gente de fuera. Ya puede que ponga lo que ponga. Bueno, no le dan... Otro día dice una señora, estaba... Dice, ay, mire usted, porque yo en mi pueblo... Pero usted aquí hay de todo, de todo, y bueno, lo que pasa es que habemos mucha gente forastera, más que del pueblo. ¿Y qué? Y eso, como no le duele su pueblo, pues eso lo dejan y se van. ¿Y qué? La gente de fuera. Yo no he nacido aquí, y soy una jefileña pura cepa, aunque no la tenga. Pero hay que hacerlo por el pueblo. Es como decía mi abuela, no es donde se nace, sino donde se pase. Y tú tienes que levantar tu pueblo, ¿qué quiere que se hunda? Te hunde tú. Pero por desgracia ese sentimiento hay gente que no lo tiene. No, no. Bueno, yo sé que hay gente que no lo tiene. El otro día me decía un amigo mío que conocía a una amiga suya, que lleva muchísimos años aquí, sus hijos son de aquí, y ella es de Birbao. Y nada más que se vea tirar este pueblo. Como decía el otro, pues vete para Birbao, o para el pueblo que sea. O para donde quieras. Donde dé la gana. Yo lo que digo que... Pero si tú estás aquí, tú tienes que levantar esto. Yo lo que digo que todo el que viene se queda aquí. Claro. Y tú escuchas a la gente, que es gente más buena que esto de los otros, claro. Pero si a ti aquí tiene playa, tiene campo y tiene de todo. Y se van la gente que le ponen la pulsera, allá va y va y va y como es. A la isla esa por ahí, que te ponen... Y ya te pueden morir en la playa, que no. Yo no. A mí no, estas playas, hay que ver las playas de Egetares, las de Tarifas. Hay muchas playas por aquí cerquita. Hombre, geográficamente hablando, Algeciras está en un sitio espectacular. Y por eso hay que mantenerlo y que esto viva, viva y que te traigan más gente. Y como yo te digo, yo siempre estoy en la feria, me he traído gente de fuera. De Madrid, amiga mía, parienta de mi mujer de Bilbao. Ahora me voy a traer mi sobrina de Huelva, que le ha hablado de la feria y estaba encantado. Y las dos que vinieron de Madrid, como en la caseta nuestra, que es familiar, como todas las de aquí de la Egetira, que no es como Sevilla. Pues lo pasaron estupendamente y vamos, se quedaron extrañados que una caseta pudiera ser de esa forma. Y todo el espectáculo y todas las cosas que había. Esa feria de día, esa feria de noche. Eso no lo ha visto esta gente allí en Madrid, en ningún lado, ni en Sevilla que han ido. Pues hay que darle vida. Y ahora me traigo yo a mis sobrinos de Huelva para que estén aquí tres días. Más no puede estar porque tiene que trabajar, pero lo voy a traer, para que estés aquí. Yo lo que digo es que todo el mundo que viene se encanta con estar aquí. Y hay que darle vida a esto. Eso es lo que yo digo, nada más. Yo pongo el mercadillo y yo ahora, como Juana, que es estupenda, me dé sitio para ponerme escenario. Yo todos los sábados le voy a poner un espectáculo ahí. para que se llegue a aplazarla. Muy bien, entonces. Claro. Hay una forma de agradecerla también. Hombre, a ella es estupenda. Y además se vuelca con cualquier cosa, no solo porque sea a mí, sino a cualquier cosa. Pero es para que dale movimiento. Es el movimiento y la lleno. Bueno, Pacos, que nos tenemos que ir. Mira, y Mari, ¿por qué no ha venido? ¿Estás llamando? ¿Por qué no me he llamado yo a ti? No, tampoco. Yo ahora voy a ir a verla. Mari, creo que está en estado. Me coma. ¿Qué está comiendo? No, no, que está en estado. Mira, que no. No, algo que le pasa. A lo mejor Emilio no ha podido quedarse o algo. Estará en la tienda. Yo ahora llegaré. Bueno, señores, Paco, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene, ¿vale? A ti también. La semana que viene nos vamos a ver el martes. ¿El martes? ¿El último programa ya del año? Sí. ¿Ya está? ¿Hasta temporada de viento? ¿Y ya luego? ¿Hasta el invierno? ¿O a verano? Ah, ahora verano. Señores y señores, que nos vamos. Muchísimas gracias. Mañana miércoles estaremos con todos ustedes aquí en Ondas de la Televisión para intentar pasar un buen ratito y contándoles la actualidad de nuestra ciudad. Hasta mañana. Adiós. Chao. Hasta mañana. Nos vemos. Chao. Chao. Adiós. Adiós, bambina. 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 Centro Comercial Bahía Plaza patrocina este programa.